Vive Radio Son las 12 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 12 de la mañana Estamos en Vive Valladolid Como les decíamos, hoy es el día de la Virgen de San Lorenzo y aquí lo estamos celebrando hasta la una de la tarde Vamos a estar en directo en esa misa en la Catedral de Valladolid También estaremos en la rueda de prensa de Petzolano, entrenador del Real Valladolid pero antes vamos a por un repaso a la actualidad de hoy viernes Agentes de la Guardia Civil localizaron y detuvieron a un conductor que atropelló con su turismo el 30 de agosto a una menor de 16 años y se dio a la fuga en Tudela de Duero En aquel momento la víctima quedó tendida en la vía pública y se le investiga como presunto autor de tres delitos abandono del lugar del accidente omisión de socorro y de lesiones y por imprudencia grave según un comunicado de la Benemérita La Junta exigirá mejoras en la estación de autobuses El consejero de Economía y Hacienda y portavoz Carlos Fernández Carriedo confirmó ayer que la Junta está exigiendo a la empresa concesionaria de la estación de autobuses de Valladolid el cumplimiento del contrato de la concesión a través de requerimientos como el realizado el pasado mes de agosto para que reparara las deficiencias de los baños públicos Fernández Carriedo también explicó que se trata de un contrato de concesión firmado en 1972 con una duración de 75 años por lo que hasta la construcción de esa nueva estación la Junta continuará exigiendo que se cumplan las condiciones de la concesión El pago con metálico en Aubasa se podrá hacer desde el día 20 El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero aseguró ayer que la vuelta del pago en metálico en los autobuses de Aubasa sería efectiva técnicamente en torno al 20 de septiembre después de que previsiblemente se apruebe el acuerdo en el Pleno Municipal que se celebra este lunes, día 11 Carnero ha reiterado ayer en una visita a las instalaciones de Aubasa en el polígono de Argales que esta decisión conlleva recuperar posibilidades para las personas usuarias que puedan pagar por un método que habitualmente se utiliza en su vida diaria pero que se había perdido en Aubasa por mor de la pandemia La Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural trabaja en los últimos meses para impulsar una lonja de Valladolid y Palencia que respalde el trabajo de los agricultores y permita ofrecer precios de referencia en los cereales de invierno y otras materias primas dado el carácter cerealista de los dos territorios esta lonja biprovincial se convertiría en un referente para establecer precios de referencia del grano a nivel nacional según señaló ayer el consejero Gerardo Dueñas que clausuró la sexta edición de la Bolsa Internacional de Cereales del Duero El sorteo de la Lotería Nacional ayer dejó parte del segundo premio en Cigales dotado con 60.000 euros al número el décimo o décimos que corresponden al 90.558 fueron adquiridos en el despacho ubicado en la calle Guadalajara de la localidad de Cigales según se indicó en un comunicado de loterías y apuestas del Estado además de en Valladolid el segundo premio también fue a parar a diferentes localidades de las provincias de Cádiz Córdoba Las Palmas y Morcia Y respecto al tráfico en Valladolid a las 12 tendrá lugar una concentración motera que está organizada por la coordinadora de Peñas y se mantendrá este grupo unido a lo largo de todo el recorrido por lo que no se harán cortes de calles pero se retendrá el tráfico al paso de los motoristas y nos acercamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología que allí nos espera de nuevo Laura Avila Buenos días Laura Buenos días el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna y no se descartan precipitaciones dispersas ocasionalmente en forma de chubascos y con tormenta las temperaturas mínimas se mantienen con pocos cambios o bajan ligeramente y dejan 15 grados en Valladolid y las máximas se mantienen sin cambios con 29 en Valladolid y en Medina del Campo y 28 en Tordesillas y el viento es flojo variable con predominio del sur en las horas centrales es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Bueno pues como decíamos hoy es 8 de septiembre es el día de la Virgen de San Lorenzo y estamos en directo hemos estado en esa procesión y ahora está a punto de comenzar la misa en honor a nuestra patrona en la Catedral de Valladolid vamos ya con Iván Álvarez que se encuentra a las puertas de la Catedral buenas Iván de nuevo Hola Lidia que tal mira se está escuchando el órgano de fondo están empezando ya a tomar posición tanto el arzobispo de Valladolid Luis Orguello como el resto de personalidades que comentaba Diego que se encontraban en esas primeras filas en una posición privilegiada que ya te digo que muchísima gente le encantaría estar allí porque hay una gran cantidad de vallisoletanos y vallisoletanas más agolpados a las puertas de esta catedral continúa llegando gente la misa comienza bueno comenzaba a las 12 de la mañana hace ya 5 minutos pero sigue llegando muchísima gente muchos de ellos además que han seguido el paso durante todo su recorrido desde las 10 y media estamos ahora mismo como digo en la puerta la verdad es que la imagen es absolutamente espectacular con el paso al fondo con la patrona nuestra señora la Virgen de San Lorenzo tenemos también muchos curiosos que están realizando diferentes fotografías y grabando vídeos porque es una imagen que merece la pena recordar nosotros tenemos el privilegio de estar contándolo en primera persona en la sintonía de Vive Radio Valladolid y bueno a la espera de que el órgano deje de sonar y que empiece de forma oficial esta misa para todos los asistentes que van a poder seguirla in situ aquí en la catedral o si no a través del 99.9 en la sintonía de Vive Radio Valladolid pues sí hasta conectaremos ahora en cuanto empiece esta misa conectaremos directamente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y el amor del Espíritu Santo sed todos bienvenidos a esta santa misa de pontifical hoy 8 de septiembre celebramos la natividad de la bienaventurada Virgen María pero para esta muy noble muy leal heroica y laureada ciudad de Valladolid es mucho más hoy es el día de su patrona y protectora la Santísima Virgen de San Lorenzo el rostro de María Santísima que ha conocido cada una de las páginas de nuestra historia como ciudad y ante la cual se han postrado desde las gentes más humildes hasta los reyes más poderosos del mundo tal día como hoy hace 60 años nuestra señora de San Lorenzo recibía de manos de la corporación municipal el bastón de mando que la convertiría desde entonces y para siempre en alcaldesa perpetua de Valladolid un nombramiento que no simboliza nada más y nada menos que el eterno agradecimiento de los vaisoletanos hacia su patrona hacia la Virgen que siempre tendió su mano en los tiempos difíciles en las épocas en las que más hemos necesitado de su auxilio Virgen de San Lorenzo madre de Dios y madre nuestra protege siempre a tu ciudad de Valladolid esa que siempre ha permanecido bajo tu manto y que un día te quiso llamar alcaldesa perpetua haz que nunca dejemos de mirarte en nuestros triunfos y en nuestras caídas y que nuestro corazón sea siempre un luminoso 8 de septiembre para acompañarte y rezarte para vitorear tu grandeza y con las manos elevarte como el mayor orgullo y tesoro de nuestra tierra hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí a Dios nuestro Señor Dios Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor te empiezas Cristo te empiezas Señor te empiezas a Dios a Dios en el cielo y en la tierra que ama a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias gracias gloria a Dios y en la tierra a los hombres que ama al Señor Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama al Señor Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra suplica tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad ante los ojos y en la tierra y en la tierra a los hombres que ama el Señor porque porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre oremos concedes Señor a tus servidores el don de la gracia del cielo para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la bienaventurada Virgen María consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos Amén. Y tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios, se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Descorto de gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia, mi alma gozará con tu salvación. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dichosa eres Santa Virgen María y muy digna de toda alabanza, porque de ti salió el sol de justicia. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dice, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. La gloria al Señor. Se están sentando todos los asistentes a la misa. Hermanos y amigos, querido Cardenal Blázquez, nuestro arzobispo emérito, amigo Ricardo, real y venerable hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo. Queridos presbíteros concelebrantes, señor cura párroco de San Lorenzo, señor deán de la Catedral, pueblo santo de Ips, saludo con reconocimiento y afecto al señor alcalde y a los miembros de la Corporación Municipal en su primera participación en esta cita anual después de la constitución de los nuevos ayuntamientos. Así como a las diversas autoridades de la nación, de la comunidad autónoma, de la provincia, querido presidente de la Diputación, que nos hace cercano a tantos pueblos de Valladolid que celebran hoy también su fiesta. Servidores públicos que participáis en esta Eucaristía. Saludo con agradecimiento a la Policía Municipal, caballeros de la Virgen de San Lorenzo, por vuestro servicio a la ciudad que se ha visto probado en las últimas semanas, en los últimos días, en acontecimientos dolorosos y festivos. A todos, felices fiestas. Os invito a decir con el himno, cantemos, cantemos a la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid, con alegría y amor para así estar más cerca del cielo. Cantémosle a ella, que ahuyenta todos nuestros males y nos alcanza todos los bienes. Intercede, Virgen de San Lorenzo, tú que ayudaste a nuestros antepasados y fuiste su apoyo y guía. Apresúrate, Santa Madre de Dios, y danos fortaleza en nuestros días. Las fiestas en nuestras sociedades son la expresión del afán permanente de abrir brechas en los muros que parecen encajonar la vida humana. El muro del tiempo y su inexorable paso que deja huellas de golpes y culpas en la memoria y debilita la esperanza con la experiencia de fragilidades y fracasos que susurran el final del tiempo mismo. El muro del espacio vital, personal, familiar y ciudadano, en el que se producen choques y conflictos, también proyectos diferentes en los que conjugar tiempo y espacio. Conflictos que tantas veces se quieren resolver dejándolos al albur de la competencia posicional, el poder o el abandono en la privacidad. Los muros del espacio y del tiempo son físicos y por eso más fácilmente reconocibles. Otros dos muros contemplan el ruido de la habitación y son más imperceptibles. El muro de la falta de vínculos, que en principio parece invisible, más aún, pareciera que los vínculos son el muro y que la independencia y la autonomía permiten una libertad con menos límites. El muro de la libertad sin amor o de la autonomía sin verdad. Este muro va tomando forma de progresivo aislamiento, de soledades y desigualdades crecientes y de violencia inexplicable. El muro de la vida sin sentido moral o significado trascendente, que ayude a comprender los diversos pasos y encuentros. Pareciera también que sin fundamento y horizonte, la vida es una permanente novedad, pero sin fidelidad a un sentido compartido, es difícil mantenerse en las pruebas, organizar la convivencia o domesticar las tendencias salvajes o melancólicas de nuestro corazón que brotan en tantos momentos. Las fiestas expresan el deseo profundo de una forma nueva de vivir el tiempo y de conjugar ocio y negocio. Las fiestas son un homenaje a la amistad social y de cómo la danza y el juego, como el pan y vino compartidos, pueden renovar nuestras relaciones. Las fiestas, año tras año, nos permiten encontrarnos en calles y plazas y entrever un vínculo que lejos de disminuirnos, nos ensancha. Las fiestas de Valladolid, en honor de la Virgen de San Lorenzo, esposa y madre, nos abren una rendiza en el alma al misterio innombrable que nos da nombre. Somos hijos y hermanos. Estamos llamados a participar en un proyecto de misericordia y destinados a la gloria, fiesta que culmina en un cántico de plenitud y comunión que no podemos siquiera imaginar, pero sabemos bien que el corazón desea. En este año 2023, traemos a la Virgen de San Lorenzo el regalo del año jubilar del corazón de Jesús. Este elogio de la encarnación y la misericordia de un amor divino que nos ama en un corazón humano. No sería posible si María no fuese la madre del Hijo de Dios, como nos ha recordado el Evangelio. Ella ha dado carne y sangre en la historia a la palabra eterna de Dios. La Virgen de San Lorenzo nos muestra a Jesús. Ella, coronada como reina y señora de todo lo creado, nos muestra al Rey y nos pide, queridos hermanos de la Iglesia en Valladolid, pasar el jubileo a la ciudad. Dar nosotros carne y sangre a las palabras, a los conceptos de la vida cristiana, que sin la carne y la sangre de los miembros del cuerpo de Cristo quedarían en conceptos vacíos cada vez más incomprensibles. La vocación de la Iglesia es ser María y como María, Virgen de San Lorenzo, mostrar y ofrecer a Jesús, nuestro Cristo y Señor, al pueblo vallisoletano del que formamos parte. Devotos de la Virgen de San Lorenzo y pueblo santo de Dios, el año jubilar ha de ayudarnos a renovar nuestro encuentro personal con Jesús para decir dentro y fuera de nosotros, Dios te ama, Cristo vive, Cristo ha dado su vida y sigue dándola por ti. No necesitas mendigar amoríos y reconocimientos a tu vana gloria. Dios te ama primero, Cristo te ama siempre y no te pide nada a cambio. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces, dice el Papa Francisco. La acción de gracias por el amor inmenso de su corazón transforma nuestra vida. Su amor es misericordia, llega a nuestras heridas y miserias. La misericordia nos reconcilia con nosotros mismos y nos hace capaces de perdonar y reconciliarnos. En una sociedad en la que el odio se escudriña y ha llegado a ser delito, hagamos de la misericordia, verdad, justicia y perdón una virtud personal y pública que nos libere del poder del mal y de las perversas lógicas de la polarización y el enfrentamiento. La misericordia ha de iniciar una nueva lógica social que renueve aquella que consideraba ya desde el siglo XIX que los vicios privados, la soberbia, la codicia, la gula, la ira, la lujuria, la envidia, la pereza son virtudes públicas, pues engrasan el sistema dominante y animan a participar en él. Los desajustes de este método que se implanta a partir del siglo XIX son tales para la humanidad y la casa común que surge un gemido de algo nuevo. Como fruto maduro de este anuncio del amor del corazón de Jesús brotan la fraternidad y la maestad social que nuestras parroquias, comunidades, cofradías han de vivir dotándose también de medios visibles. Amistad y fraternidad que proponemos como punto inamovible del diálogo social y desde cuya perspectiva es necesario abordar las diferencias que se dan en el espacio público y privado. la iglesia está iniciando un camino sinodal de conversación y discernimiento que queremos compartir. El reinado de Cristo que invocamos venga a tu reino y ensayamos ofreciendo carne y sangre al amor preferencial del Señor a los más débiles contribuyendo con nuestra presencia a renovar los ambientes e instituciones de la vida social y peregrinando juntos alentando la esperanza y disponiendo tiendas de encuentro y hospitales de campaña para nuestros compañeros de viaje. María es reina y señora de todo lo creado así aparece bueno parece que hemos perdido la conexión con esa homilía que se está desarrollando en directo ahora en la catedral de Valladolid no sé si podemos recuperar el sonido del arzobispo de Valladolid recordamos que estamos dando en directo esa misa en honor a nuestra señora de San Lorenzo que está presidida por el excelentísimo señor don Luis Javier Arguello García arzobispo de Valladolid y que se está desarrollando en la catedral de la capital también actuarán en esta en esta misa el coro capilla clásica que hemos podido escuchar al principio de la conexión Iván no sé si puedes escuchar Lidia a ver me estoy intentando acercar también a uno de los altavoces como estaba Diego que se le ha cortado la conexión está ahora mismo el arzobispo Luis Arguello que ha dado paso a un rezo por parte de todos los asistentes estamos intentando acercarnos a uno de los altavoces hay mucha gente así que también existen problemas de cobertura y bueno podemos escuchar un poco ahora a todo el público que está aquí está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde el día de la vida un lugar a mí sin goles creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén presentamos al Señor nuestras súplicas contando con la intercesión no sé si ha terminado ya esa homilia Diego o Iván hemos perdido hemos perdido también el sonido bueno pues nosotros vamos vamos a continuar hemos escuchado casi esa homilia al completo por la iglesia de Dios ha terminado ya ha terminado ya la conexión en la iglesia la homilia de Luis de Arguello arzobispo de Valladolid ha terminado y nosotros vamos a seguir con con el programa estamos hoy en este día especial de la Virgen de San Lorenzo vamos a hacer una pequeña pausa volvemos a hablar con Elena Bianco y luego sí que tendremos un espacio de deportes con ese partido del domingo del Real Valladolid que comentaremos aquí en directo volvemos en nada Tengo miedo al avión también tengo miedo al barco por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco yo sabría esperar porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca será maravilloso pues será maravilloso escuchar este domingo a partir de las ocho y media de la tarde en el escenario de la Plaza Mayor a quien estamos escuchando en estos momentos a Elena Bianco que va a cerrar la feria y fiestas de nuestra señora de San Lorenzo Elena, ¿qué tal? Muy buenos días buenos días ¿cómo estáis? encantados de poder hablar contigo en un fin de fiestas que imagino que para ti también a nivel particular es muy 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 especial ¿no? tener ese privilegio siempre de ser la última persona que se va a subir a ese escenario de las fiestas imagino que tremendamente orgullosa ¿verdad? pues estoy orgullosa que te han dicho todos los amigos y compañeros tuyos de la radio que cerrar las fiestas de Valladolid es muy impactante que es un un momento para los Vallisoletanos muy entrañable que como que se mueve más el público de nuestra ciudad porque además están unas fiestas que han sido multitudinarias y de primerísimo nivel yo estoy como siempre pues pensando dejando la expectativa de llenar como siempre hasta arriba ahora buen tiempo como resultará el concierto pero pero todo partiendo de una gran ilusión como siempre que vengo no solamente a la plaza mayor ya es lo más pero cada vez que vengo a actuar a Valladolid y porque no sé Elena si en la plaza mayor concretamente has tenido ya el privilegio de poder actuar o va a ser la primera vez no no cuando nosotros comenzábamos lo fuerte era actuar en la pérgola en campo grande después empezaron las actuaciones en la plaza mayor que yo creo que como los mismos actuamos una o dos veces quizás una fíjate pero después tardé como 20 años en volver a pisar la plaza mayor y lo conseguí pues justo el año anterior a la pandemia ¿no? y para mí ya dije bueno sería un sueño volver otra vez porque vas cumpliendo años y la plaza mayor bueno es un lugar donde todo buen vallisoletano y toda la música quiere estar ¿no? y bueno si cuando me han llamado este año me he llamado hace ya bastante tiempo estando Oscar Puente para poder cerrar el contrato y dejarlo todo ok bueno pues fíjate te puedes imaginar tenía un salto de alegría y luego ya me llamaron y me dijeron es que además queremos que te acompañe la banda municipal de música de Valladolid bueno eso ya ya lo habéis bordado o sea que muy bien muy bien muy contenta y estoy a la expectativa totalmente a ver qué tal qué tal resulta claro supongo que eso además va a hacer que el concierto sea aún más especial ¿no? el hecho de contar con la banda de la escuela municipal de música es algo distinto y que quieras que no pues también va a ser un punto diferencial dentro del repertorio y de las actuaciones que llevamos viendo de ti pues lo es porque aunque no ha habido tiempo de montar un concierto completo porque mi concierto ha durado dos horas entonces hemos montado digamos el gran final con ellos ¿no? ayer estuve ensayando fue la primera vez que estuve tomé conexión con ellos contacto con ellos y con los arreglos que habían hecho y me encantaron la verdad que me encantó porque hay que pensar también que tienen que hacer los arreglos de la banda pensando en que yo voy con cinco músicos que voy con dos teclados metales que en este caso mi metal tocará teclados y dejará los metales de la banda que sean los protagonistas pero luego llego abajo batería y guitarra y voces claro pero cuando ayer vi los arreglos dije de verdad al director a Javier le dije habéis acertado totalmente en cómo los habéis hecho y sobre todo me emocionó porque hay una canción que yo siempre he querido cantar y nunca he podido porque se necesita mucho mucha banda muchos músicos muchos metales que es Sin Sansón y que es un canto a la libertad y a la música y a la comunicación de todo lo que es cultura en los seres humanos y ayer que lo voy a hacer con ellos el domingo cuando estaba en el ensayo de verdad que fue un momento emocionante tanto para la banda como para mí para Guillermo que estábamos ahí poniendo voz o sea que se han esmerado creo que van a ser seis temas pero confío en que tengamos la ocasión de dar otro gran concierto de por lo menos una hora con ellos una hora con la orquesta con la banda de la Escuela Municipal de Música otra hora puro Elena Bianco o sea que vamos a poder disfrutar de esa esencia de siempre también de tus conciertos eso no va a faltar si no no eso no falta yo tengo como una hora y cuarto de mi banda y toda la historia de canciones que yo voy a presentar y luego ya presento a la banda y con ellos hacemos el cuore el roble que tiempo tan feliz el puente sin Sansón y un bisque hemos preparado muy bien muy bien seguro que Valladolid además responde y vemos la plaza repleta para disfrutar de este concierto Elena para quien no te tenga fichada poca gente en Valladolid yo creo porque al final yo creo que todos los vallisoletanos conocemos claramente quién es Elena Bianco pero trayectoria ya muy 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 extensa con infinidad de conciertos ya no solo en España sino también a nivel internacional por Europa incluso por países tan pintorescos como pueda ser Corea del Norte en un festival que además conseguiste ganar no sé si le falta algo a la carrera Elena Bianco aún hay cositas por ahí todavía en mente pues yo quiero quiero y de hecho ya tengo dos conciertos firmados hacer sinfónicos con mi repertorio creo que en el 2024 que ya tendré 76 años a mis espaldas y 61 años de profesional desde el primer éxito mío yo creo que va a ser el broche final que más me ilusiona esto se lo tengo que agradecer a la banda municipal de música de nuestra ciudad de Valladolid porque realmente me han despertado ese gusanillo y puede ser un comienzo de una despedida porque claro yo quiero quiero ser consciente y quiero tener la inteligencia y la conciencia suficiente de que cuando no esté a la altura de lo que todo el mundo ve de mí o sabe de mí pues tener la sabiduría de bueno de dar un poquito marcha atrás y disfrutar más de mis nietos por ejemplo por ejemplo que eso está muy bien también no sé si hay un horizonte temporal si es ese 2024 que nos hablabas ahora con esos conciertos sinfónicos o va un poquito más allá no sé si tienes algún año concreto en la cabeza el 24 el 24 y de hecho tengo el primero en Chiva en el mes de febrero y a partir de ahí creo que hago Jativa yo quiero hacerlo con las con todos en todos los lugares sé que es mucho trabajo para mí ¿vale? pero no me importa mira hay una una afición tan grande en los jóvenes sobre todo en ciertas zonas ¿eh? Levante y centro de la península tan grande por la música y por las bandas que hay unos musicazos impresionantes y para ellos el hacer un concierto en vivo de una hora hora y media que sea un reto porque pueden estar tocando pues yo sé yo sé que la banda no está de aquí pues está tocando las profesiones pero no estamos hablando de tocar una profesión en un concierto clásico de bandas estamos hablando de incorporar artistas que no tienen nada que ver con tu onda eso para ellos es un crecimiento brutal y es lo que yo quiero hacer el año que viene pues estaremos muy pendientes el año que viene y para cerrar yo creo Elena que lo que tenemos que hacer es mandarle un mensaje a todos los oyentes de Vive Radio Valladolid para que también les animemos del todo si hace falta darles este último empujoncito para que el domingo a partir de las 8 y media de la tarde se pasen por la Plaza Mayor ¿qué podemos decirles? Pues bueno yo decirles que les espero que escucharme no solamente a mí sino a la banda y estas canciones nuestras legendarias de toda la historia son canciones y artistas que ya tenemos vamos a pensando en retirada y que es un milagro de verdad a día de hoy que tengamos tanto público seguidor que quiere canta y le gusta nuestra historia y nuestras canciones que vengan a vernos cantarán una vez más con todos nosotros y será un cierre de fiestas feliz para ellos y a las 10 y media están en su casa ya que eso también está bien que al día siguiente es día escuela al día siguiente a las 8 y media en punto empezamos y a las 10 y cuarto terminamos o sea que es bueno bueno horario desde luego que si pues Elena Bianco que salga todo fenomenal que estoy seguro que va a ser así y estaremos muy pendientes de ese cierre perfecto para las feri-fiestas de Nuestra Señora de Saldórez muchas gracias pues gracias Diego muchas gracias a todos tus oyentes un abrazo si al final no puedo hallar esa cinta amarilla en el lugar me sentiré de nuevo en prisión y lloraré con el autobús me iré y te olvidaré y te olvidaré ponga alrededor del viejo roble ayer una cinta así tú pensaste en mí pues hoy hace tres años que me fui de allí yo temo mirar pues el autobús cerca pasará del viejo roble donde me ofreciste ayer tu amor cien cintas en el roble cien cintas en el roble cien cintas en el roble y por fin el autobús llegó más no sé qué sentí cien cintas amarillas cien cintas en el roble 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 Y por fin el autobús llegó, más no sé qué sentir, cien cintas amarillas en el roblepil. Bueno, son las 12 y 48 minutos de la mañana. Hemos estado en directo con ellos en esa misa en honor a la Virgen de San Lorenzo. Y ahora también vamos a hablar de deportes porque, si no me equivoco, chicos, estábamos pendientes de un directo del entrenador del Real Valladolid de Petzolano de cara al partido del próximo domingo, ¿no? Sí, así es. A las 12 y media estaba programada esa rueda de prensa previa de Paulo Petzolano, el entrenador del Real Valladolid, en esa previa, valga la redundancia, de lo que tiene que pasar el domingo a partir de las 9 de la noche en el estadio José Zorrilla frente al Elche. Por lo que estoy aquí observando desde el teléfono móvil, mientras estábamos escuchando también a Elena Bianco, supongo que todavía no ha empezado la rueda de prensa. Es algo habitual porque sí que es cierto que se suele programar nada más que acaba el entrenamiento y es un horario aproximado, ese de las 12 y media de la mañana, y en muchas ocasiones sí es cierto que se retrasa porque la sesión de trabajo es lo que prima, obviamente, y si se extiende más tiempo del inicialmente previsto ese entrenamiento del primer equipo, pues arrastra todo y esa comparecencia de Paulo Petzolano, en alguna que otra ocasión también ha sucedido, se ve retrasada. Así que, visto, ya digo, que por internet no veo nada relativo a la rueda de prensa, pues supongo que todavía efectivamente no habrá arrancado esa comparecencia de un Petzolano que desde luego se enfrenta a un partido muy, muy, muy importante para él, por supuesto para el Real Valladolid, pero incluso me atrevería a decir que para su figura, porque el inicio de temporada ha sido horroroso, las sensaciones que ha dejado él a nivel personal también son horrorosas, y desde luego que podemos estar pensando si hoy no se da un buen resultado, si este fin de semana, mejor dicho, no se da un buen resultado ante el Elche, en que se la pueda jugar en el próximo partido de Liga del Real Valladolid la semana que viene. No me parecería descabellado porque no se puede permitir mucho más tropiezo el equipo Petzolano en este arranque de temporada, ahora mismo ocupando puesto de descenso con la primera victoria, luego las tres derrotas seguidas, y ahora encima dos partidos seguidos en Zorrilla ante Elche y ante Cartagena. Así que, si no se la juega este fin de semana, que puede que no, yo creo que si se da un mal resultado contra el Elche, Petzolano se va a jugar el puesto el próximo fin de semana en Zorrilla, de nuevo, como digo, ante el Cartagena. Veremos a ver. Es que, Diego Lidia, nadie, nadie se ha imaginado un inicio así del Real Valladolid, todo parecía muy bonito con esa primera victoria en casa, la primera jornada frente al Sporting de Gijón, en el José Zorrilla, estamos hablando de mediados del mes de agosto, ha pasado prácticamente un mes, pero esas tres derrotas consecutivas, sobre todo, han dolido yo creo que especialmente la del Alcorcón en casa, frente a un equipo recién ascendido que viene aquí a Valladolid y te consigue ganar 0-2, bueno, el segundo tanto es verdad, que llega al final en el tiempo de descuento, pero bueno, gana 0-2 aprovechando al final una jugada que estás volcado buscando el empate. En Zaragoza puedes perder, porque además el inicio del conjunto maño ha sido espectacular, con cuatro victorias en cuatro partidos, pero claro, estabas obligado a puntuar al menos la semana pasada en el Carlos Belmonte, en Albacete, estás en puestos de descenso, que bueno, puede ser algo anecdótico como quien dice, porque lógicamente el Real Valladolid no está llamado a estar ahí, pero tienes que, yo creo que preocupan incluso más que los resultados, las sensaciones, es el hecho de no haber mostrado nada, porque el día del Alcorcón pierdes y podías haber perdido 0-1, al final acabas cayendo por dos goles, pero es que tampoco mostró el equipo una imagen para poder haberse llevado la victoria de forma cómoda cuando estás jugando en casa con un equipo recién ascendido, que siempre decimos lo mismo, tienes que hacerte fuerte en tu estadio y lo de fuera ya se verá, sobre todo en una categoría como la segunda división que es tan complicada, que puedes perder prácticamente en cualquier campo, pero tienes que hacerte fuerte en casa y no lo consigues, veremos, el Elche no ha empezado bien, tiene cuatro puntos, solo uno más que el Real Valladolid, también ha ganado un partido, ha empatado otro y suma dos derrotas, pero no deja de ser el Elche, es uno de los equipos que ha bajado contigo hace unos meses de primera a segunda, que está llamado a estar arriba, que en el último día del mercado, y ahora lo comentamos si te parece Diego, se ha llevado a Sergio León porque se lo ha regalado, porque no lo querías tener en la plantilla y es que no vamos a mentir a la bicha, pero es que ya sabemos lo que es el Real Valladolid, que muchas veces lo decimos, ese equipo aspirina que al final te cogía un rival que venía mal y puntuaba contra ti, y ahora lo de Sergio León, esperemos que empiece a meter goles, pero que sea a partir de la semana que viene y le deseamos lo mejor en el Elche, pero es un partido muy difícil para el Valladolid, muy difícil porque llegas como llegas y porque enfrente tienes a un equipo con el que ojalá en abril, en mayo, en junio, te estés jugando el ascenso con ellos, eso quiere decir que estarás arriba, pero es un partido muy difícil el del domingo. Sí, ahora mismo es verdad también, Iván, que claro, veis la clasificación y poco menos, lo que llevamos es muy, muy, muy poquito esos cuatro partidos, pero llama mucho la atención porque es que el Elche, es verdad que estamos focalizando como es normal todo en el Real Valladolid, en esos tres puntos de 12, el Elche tiene uno más, es decir, que el Elche tampoco ha empezado nada bien la temporada, es cierto que la dinámica es distinta porque comenzó con dos derrotas y después ya ha llegado victoria en casa y empate, victoria afuera mejor dicho, y empate en casa ante Racing de Santander, entonces bueno, es dinámica un poco de menos a más la del equipo ilicitano, pero ahora mismo sí, llama mucho la atención ver esa clasificación y yo creo que todos los equipos llamados a estar arriba, llamados a estar peleando por el ascenso directo, por supuesto, incluso por el playoff, estén tan lejos ahora de los equipos que están comandando la clasificación, por ahora de hecho el español es el único que está cumpliendo de los recién descendidos, pero sí, el Elche yo creo que todos tenemos ese pensamiento, ese terror incluso, en que la ley del ex se cumpla, porque ya no es solo Sergio León, que por supuesto en una salida cuanto menos extraña, yo creo que simplemente a Pablo Pezzolano no le gusta a Sergio León, no hay más, y aunque pueda ser un jugador, yo creo, muy válido para Real Valladolid, pues al entrenador no le ha entrado por el ojo, no le ha gustado, y desde luego pues que eso ha hecho que salga el último día de mercado y de la manera que ha salido, para traer además a un SILA que desde luego tampoco te garantiza absolutamente nada, que supongo yo entraría en la convocatoria, por cierto, para este partido del fin de semana, pero ya no es solo el caso de Sergio León, que también, sino Óscar Plano, que es otro de los futbolistas también, que ha estado los últimos años en el Real Valladolid, que también se marchó, en este caso de una manera distinta, ya al principio de verano había firmado por el Elche, pero son dos jugadores de ataque que son amenaza clara para el Real Valladolid, no están siendo titulares por ahora ninguno de los dos en el once de Cachetche, el entrenador del Elche, pero yo no descarto que en la segunda parte tengan ambos participación y puedan desde luego crear el problema, o sea, la defensa del Real Valladolid, porque también está siendo, yo creo, una de las partes en las que está fallando más el equipo, está fallando en absolutamente todo, porque ahora mismo el Real Valladolid es un equipo, da esa sensación, muy poco trabajado, que no tiene claro a lo que juega, que no entiende, yo creo, lo que busca el entrenador, que está dando bandazos de manera continuada, pero sin ninguna duda a mí lo que me está preocupando más es el hecho de encajar tantos goles, de que los equipos jueguen tan cómodos y de que no seas capaz de frenar absolutamente nadie en esta categoría, y el Elche tiene gente arriba más que interesante. Vamos a ver si se sigue apostando por Gustavo Enrique, que no ha dejado ni mucho menos buenas sensaciones en su estreno, Boyomo tampoco lo ha hecho, incluso Pablo Pecholano lo ha quitado ya de los once en los últimos partidos y ha puesto por delante a Quintana, jugador del Promesas, que no es ni central, así que la cosa está como está, porque aún Torres y Javi Sánchez no están para participar, entonces muchas dudas en este Real Valladolid y yo creo que también un equipo que es verdad necesita que los nuevos, los que han llegado más hacia última hora, se vayan acoplando y vayan entrando en dinámica de equipo, pues el propio Gustavo Enrique, Juric, por supuesto Sila, toda esa gente que ha llegado en el tramo final que vaya acoplándose, porque ahora mismo el Real Valladolid, sinceramente, no pensé que fuera a decir esto, pero si muestra la imagen, si sigue mostrando la imagen que ha mostrado en estos primeros cuatro partidos, es que tiene que mirar más para abajo, tiene que mirar más al quinto por la cola que al sexto clasificado y ni qué decir, tiene que al segundo. Esperemos que por lo menos el ánimo, tanto en el vestuario, sobre todo por parte de su entrenador, no sea el de la semana pasada, después de esa derrota en Albacete, porque lo comentabas, Diego, ahora mismo lo acabas de decir, que el equipo no está reflejando en el campo lo que parece que les pide, lo que quiere el entrenador. Hombre, no tengo ninguna duda de que el entrenador les dará un mensaje directo de lo que quiere, cómo quiere jugar y cuál es el planteamiento en cada partido o la idea de juego que tiene este Real Valladolid. Pero el otro día le preguntaban directamente, en la previa, decía que es verdad que los resultados son los que marcan, que entendía que la gente estuviera disgustada, pero que iba a llegar, los resultados iban a llegar porque el equipo trabajaba muy bien, él estaba muy contento con lo que estaba viendo en los entrenamientos. Esto fue el viernes, si no me equivoco, el jueves. Después de jugar el viernes en Albacete, más o menos vino a decir que no sabía cuando el Valladolid iba a conseguir una victoria, que le preguntaban y no sé, no sé, hombre, obviamente no ves el futuro, no sabes si vas a ganar esta semana o la siguiente, pero es que ya te digo que el mensaje que dejó, sobre todo de cara a la afición, imagino que en el vestuario la situación sea diferente y que no transmita ese mensaje a los jugadores, porque si no, no sé con qué ánimo van a salir al campo. Esta semana, Diego, solo vale ganar, o sea, ni empate ni nada, vale ganar y ya veremos si el equipo juega mejor o peor o, bueno, esto es como todo, puede jugar muy bien, pero como no gane, nos va a parecer que ha jugado fatal y a lo mejor gana con un gol en el minuto 90 en un saque de esquina y decimos que qué bien han jugado. Hay que sumar y a partir de los resultados empezar a sumar las sensaciones, pero no sé, y sobre todo el tema de los jugadores, que dices, los recién llegados son los que tienen que dar un paso adelante, se les tiene que exigir más porque para algo han venido, lógicamente, se supone que has fichado jugadores para intentar, lógicamente, volver lo más pronto posible a la primera división, pero tienen que dar ya el do de pecho, empezando por la portería, porque las imágenes que estamos viendo las últimas semanas, la verdad es que no llaman para nada al optimismo. Bueno, chicos, pues ahí quedan esas valoraciones, esperemos, por supuesto, que gane el Real Valladolid este domingo. Y desde aquí os digo que muchísimas gracias por esta hora de conexión en directo, esa procesión, esa misa y nada, que disfrutéis de los días que nos quedan de fiestas, ¿no? Hasta el domingo. Eso es, hasta el domingo disfrutando de la feria de fiestas de la Virgen de San Lorenzo y animamos a todos los vallisoletanos y oyentes de Viverradio a que hagan lo mismo. Claro que sí, pues buen fin de semana, chicos. Y que el fin de fiesta sea bueno con la victoria del Pucela. Chao. Claro que sí, hasta luego, Diego, Iván, muchas gracias. Y nosotros ya nos vamos en este día especial, en este día grande de la feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. El lunes empezamos a las 8 de la mañana con Diego Rivera y hasta las 12 estaremos aquí en Vive Valladolid. Buen fin de semana, cuídense, felices fiestas y a vivir. ¡Suscríbete al canal!